Que se va p*** corriendo Ahora mismo Ari y su novio están ahí Pero hay un gravísimo problema y aquí está otra vez la profesora Son las 8.29 y las clases empiezan a las 9 Y no me hace nada de gracia que ya está aquí Porque es que el otro día Ari se quedó llorando después de que viniera Está justamente aquí Así que quiero que absolutamente toda la mafia rusa Se suscribamos al botón rojo para que se convierta en gris Para superar al jodido Fortnite O sea, vamos a superar, antes jugábamos al Fortnite todos Pues ahora nosotros nos hemos convertido en mucho mejor que Fortnite Así que pam, 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 pam Porque queda absolutamente nada Vamos, mafia rusa Y no olvidéis poner el logo de la mafia rusa en los cometeros Para que os dé corazón y vivir al máximo ya que es el eslogan del canal Hola Hola, ¿qué pasa? Que no, no, no ha servido de nada lo de la conversación del otro día ¿Cómo que no ha servido de nada? No ha servido de nada Es que son las 8 de la mañana, ¿qué hace aquí usted Maribel? Pues vengo porque no ha servido de nada, esto es insoportable Ya, pero... Se muertan todavía peor Es que son las 8 y media de la mañana y se presenta en mi casa sin avisarme Bueno, bueno, pero es que hay que resolverlo esto de alguna manera Usted es un mal padre ¿Se atreve a venir a mi casa a las 8 y media de la mañana cuando las clases empiezan a las 9 Decirme que soy un mal padre Sí, pues qué quiero O sea, ¿qué quiere? O sea, venimos aquí, ¿qué quiere? Pues que buscamos una solución de alguna manera ¿Qué solución? Vamos a buscar Pues una solución Si yo he hablado con ellos Pues usted o pone una solución o vamos a tomar otras medidas Es que van a ir ahora mismo en media hora y se van a... Vamos a tomar otras medidas, se acabó Pues yo sinceramente, ¿qué quiere que le diga Maribel? Pero yo no quiero que pase porque Ari el otro día y Javi se quedaron destrozados y Ari llora por su culpa Sí, por su culpa No, 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 no se equivoque Ya está Oiga, 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 no me vaya a cerrar la puerta, ¿eh? No, pues es que yo no quiero que usted pase Yo no me vaya a cerrar la puerta Yo no quiero que usted pase Si me va a cerrar la puerta, le pondré una sanción Los voy a expulsar del colegio ¿Qué? Sí, 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 directamente hablaré con dirección y van a ser expulsados un mes O sea que usted me viene aquí a las 8 y media a amenazarme No, no, amenazarle no, a que ponga remedio No lo pone, usted les da la razón a ellos, habrá una sanción superior Entonces, para que no haya esa sanción, ¿qué quiere que haga yo? Que ejerza, de padre Pues que yo ejerce de padre, pero es que se presenta a las 8 y media de la mañana Esto, chicos, que no hay manera de llevar las clases con ellos Como veo que no puedes resolverlos, déjame pasar a que hable con ellos, por favor Pero es que Ari lloró por su culpa el otro día Hoy no llorarán, déjeme pasar a que hable con ellos, por favor Déjeme pasar, es que al final Madre mía, qué p***o Chicos, he tenido que pasar a la profe porque es que si no, literalmente los expulsaba un mes Quiero absolutamente todo el mundo dejar 30.000 likes Porque si llegamos a 30.000 likes, intentaré fastidiar a esta profe y que la echen del instituto Y quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar al putísimo Fortnite A ver lo que hace esta tía Están en el cuarto, si quieres, están preparando para el cole ¿Cómo pasa? Sí, a ver... Los niños están ahí, pero yo lo único que pido a Maribel es que hoy sea respetable O sea, que hoy no la líe tanto Porque es que el otro día Ari lloró Lo intentaré, lo intentaré Vale, pues ahora si usted me promete que todo va a salir bien Y que en media hora van a estar en clase Usted puede pasar Madre mía, ahí está Vamos Buenos días, chicos Madre mía Buenos días Son las 8 de la mañana, eh Las 8 de la mañana Sí, son las 8 de la mañana, sí, ¿qué pasa? Madre mía Pues sí, empezamos el día muy bien y escuchad a Maribel ya Pero escuchadme una cosa, chicos Escuchadme una cosa, tío Levantaros, levantaros Os estaba hablando una persona mayor Os estaba hablando una persona mayor Ay, lo siento Maribel Ya está, eh Javi, Javi, te lo estoy diciendo muy en serio Javi, por favor Levantaros, levantaros No os ha servido de nada la charla del otro día De nada En absoluto De nada Eh No os ha servido de nada Ahora solamente me vaciláis vosotros Sino que esto lo ha visto el vídeo este que habéis subido del otro día Javi, levantate Levantate Y ahora todo el colegio se ríe Ya está Ah, voy vaciláis De ti, de mí De quién Ya está, chicos, chicos, por favor Vacilan en general Esto no puede ser Esto no puede ser Han aprendido del tete Javi De aquí Han aprendido Del mejor han aprendido ¿De quién? Javi, mira, te lo estoy diciendo Ven un segundo Han aprendido de mí No puede ser Javi, a ver ¿Qué conces estás haciendo? Pero es tonto Javi, te lo estoy diciendo muy en serio Yo puedo hacer lo que yo quiera Porque esto es mi maldita casa Así que ves Y tráetela con respeto Hostia No, no, no Tú quieres que haga No tenéis todo en vuestras manos No hacéis nada Javi, ¿eres tonto o qué? Me estáis vacilando constantemente Y ahora ya todo es colegio Porque lo estáis Publicándole a las redes Y al final es todo el colegio Y esto al final Va a traer una repercusión muy importante He venido a hablar a estas horas Con tu padre Porque esto ya no tiene No tiene solución No tiene solución Bueno, eso del colegio No es culpa nuestra ¿Cómo que no es culpa nuestra? Ya está Tenle caso y punto pelota Joder Sí, 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 lo entiendo Sí, sí, sí Es que yo lo veo ya Chicos, yo he venido ya A poner punto y final este tema Os lo dice vuestro padre O os lo digo yo ¿Cuál es el punto final de esta situación? No, ya está, ya está Ya está Bueno, bueno Chicos, mira Os lo estoy diciendo en serio Son las 8 y 40 de la mañana Hay 20 minutos hasta el instituto Así que Maribel Ya hablo yo con ellos Los voy trayendo Vamos a ir andando O lo que quieran Pensad Pensad la última oportunidad Yo me tengo que marchar Porque empiezan mis clases Pero estáis poniendo en riesgo Estáis poniendo en riesgo Mi situación profesional en la escuela Por aquí no voy a pasar ¿Lo habéis entendido o no? Buenos días Joder Buenas noches Lo siento Maribel De verdad lo siento Ahora mismo voy a hablar con ellos Y a ver si puedo solucionar Y que cambie todo, ¿vale? Esta situación tiene que cambiar Ya, ya, hombre Ya, ya Lo entiendo Pero es que No, es insoportable No pueden poner en riesgo Mi situación profesional Ya, ya, ya Obviamente Es lo primero que voy a hacer Yo voy a hablar con ellos No voy a venir nunca más Tienes que poner solución Pero es que esa solución A mí me parece sinceramente Bastante exagerada Expulsarlos un poco más Es la única posible Ya no hay ninguna solución posible a esto No es la única Es la única Es la única Ya no sé que más le tengo que decir A usted como padre No sé como le tengo que decir Ni que tengo que Vale, vale Sí, sí Ahora mismo voy a hablar con ellos Y que sea lo que Dios quiera Pero yo voy a intentar solucionar esto Porque sí Entiendo y veo que es una vergüenza Que a usted le vacilan Que la entiendo perfectamente Pero No puede ser Sí, sí, obviamente lo entiendo Sí He visto la situación Ahora es que usted tiene razón Soy una profesional De mí para abajo Y no pienso permitir Que se ponga en duda Mi profesionalidad Vale, vale Perfecto Pues si es tan ahora Se puede ir Y ya hablo yo con ellos Y los traigo yo Al instituto Bueno, menos por el colegio Vale, pues muchas gracias Hasta luego Cojones, madre mía rusa O sea, es que voy a matar a estos niños Y en 20 ¡Ari, ven! ¡Ari! Tienes que absolutamente todo el mundo Que se suscriba A ver, Javi Eres tonto Eres tonto, escúchame Ven a hablar de nombre, hombre Tú te quedas aquí Ari, te he dicho que vienes Que te quedas ahí Punto pelota No, no me quedo ahí Ariadna, te lo digo muy en serio No que hemos tenido estos problemas Pero si quieres problemas conmigo Vas a tener problemas conmigo Y ya te digo que no te van a gustar Si no te van a gustar Punto pelota Vale, vale Cierra Déjame pasar Cierra Última oportunidad, Ari Ven conmigo ¿Qué cojones? Os pasa a los dos, tío ¿Qué cojones os pasa a los dos, tío? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué? Conmigo no te vas a sentar Te mataste ¿Por qué? Explícame el por qué Porque me cae mal Y ya está Vale, sí A mí también me cae mal Eso es una... No la dejes entrar Javi, mira Yo te voy a decir Mira, clarísimo y clarísima Que es que me ha dado una cosa Y es que me ha dicho Básicamente que si no arregláis Vuestro comportamiento Va a haber una sanción Que vais a flipar Y te juro Que tú lo que tienes que hacer Es arreglarle la cabeza a Ari Porque no eres un tío tonto Ni ella tampoco Pero es que los dos Sois unos malditos diaptes como yo Y yo también tuve esos problemas A mí me expulsaron del instituto Por escaparme Por jugar a Fortnite Pero yo te digo Que no renta Así que ahora mismo Vamos a hablar con Ari Paisarios al colegio Porque literalmente Quedan menos de 15 minutos Para el colegio Así que vamos Espabila, vamos No, es que... Es que no paran de vacilarme Hasta mi día Es que no paran, tío Esto me parece súper realista, tío Quiero que absolutamente Todo el mundo Le dé un pedazo de like Y a ver Si me puedes poner Alguna que otra idea Que hacer con estos dos niños A ver Déjame un destornillador Para reinar la casa Me has dicho ¿Qué pasa? Yo sinceramente Os iba a ayudar Ariadna, cuando hablo Yo deja el móvil ¿Ayudar? Os iba a ayudar Pero después Pero después Ariadna, dame el móvil Dame el móvil ya Dame El mío también Dame Mira Estos dos Mira, muy fácil Bueno, vale Es muy fácil Pero vamos a subir a la silla Vale Sí, sí, pero Vosotros aquí no entráis Muy fácil A ver Niños y niñas Sobre todo niñas Porque a ti te veo La más desfásica Y a ti también Te veo muy desfásico ¿Qué cojones está pasando? Con la profe Podéis tener movida Pero conmigo No queréis tener movida Si quiero y puedo Oh Lo que te ha dicho Si quieres y puedes Esta es tu cámara, ¿no, Ari? Aquí está tu cámara, ¿no? Aquí está tu cámara, ¿no? Verdad, perfecto Perfecto Ya está Ya está, Ari Ya está, punto pelota Ya está Ya está Ya está Siéntate Ya está Ya está Conmigo no quieres tener movida Y tú tampoco quieres tener movida Porque ahora mismo te desconecto la Play Y la quemo viva Ya está Ya está, punto Entonces ahora mismo me vais a escuchar los dos Ya está Silencio 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 La profe me ha dicho Que si hoy no arregláis vuestro comportamiento Vais a ser expulsados durante un mes Y eso significa que vais a tener una sanción de instituto Una sanción de instituto que os va a perjudicar Tanto en bachiller, tanto en la universidad Y hay universidades que con una sanción de esas no os admiten nada Diez minutos para llegar al colegio ¿Tenéis, chicos? Vamos a demostrarles a ti a quien manda Bueno, pues demostrárselo Pero, por favor, tranquilidad ¿Qué le pasa a estos niños? ¿Qué le pasa a estos niños, tío? ¿Qué le pasa a estos niños? Es que no tiene ni coger mochila porque por lo de la pandemia Básicamente todas sus cosas están en el colegio Uf, por favor, qué puta locura de vidrio Se está viniendo la puta profesora Vamos a superar al jodido forno Y esto en los comentarios Y vivir al máximo Uf, casi se cae Javi ¿Qué, os vais solos? Estamos solos Ah, bueno, perfecto Creo que es hora de hacer lo que tenía que hacer bastante antes Vale, mafia rusa Están llegando diez minutos tarde Ustedes, esto es una puta locura O sea, casi que no hay niños Obviamente todos están ahora mismo en clase Están bajando ahí Supongo que la entrada estará ahí Vamos a ir con mucho, mucho cuidado De hecho, ahí hay gente también Niños con profes y todo ¿Qué cojones hace Javi ahora mismo en ese parque? O sea, ¿por qué no entran directamente? Vale, creo que la entrada está justamente por ahí Que está la valla esa grande Creo que está justamente por ahí A ver, cuidado que no los vean No sé dónde están, chicos No los veo por aquí Pero creo que vosotros sí que los estáis viendo, ¿verdad? Vale, sí Están justamente ahí, perfecto Están entrando ahora mismo al cole Obviamente no va a haber ningún niño en el patio Porque básicamente acaban de empezar las clases Y no hay nadie Silencio Porque estos dos hoy Se van a escapar del maldito colegio ¿Dónde están? ¿Dónde están, chavales? ¿Y cojones? En plan, what the fuck ¿Dónde están? Tienen que estar aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Madre mía Habrán tenido que entrar justamente por aquí Hoy creo que la van a liar bastante Ellos cambian de clase a las 10.05 Por lo cual creo que a las 10.05 La van a liar pardísima Porque los conozco Y ellos no son capaces de esperar Y hacer un buen plan Por lo cual solamente queda esperar Y mientras que ellos ahora mismo están Haciendo clase Mi objetivo es llegar justamente A esa parte de ahí arriba Que va a ser muy complicado Pero yo voto por la mafia rusa ¿Qué momento he pasado de estar en el ejército? Que vendré en cuatro meses A ser literalmente Soy ahora mismo Spiderman Primer obstáculo superado Ahora tengo que la verdad Es que un puente bastante, bastante facilito Madre mía Como esto realmente no tiene nada de dificultad Vamos a intentar hacer lo siguiente Literalmente Si me la piña ahora mismo Estoy muerto O sea Si me caigo chicos Si me caigo mafia rusa Por favor decirle a Jesucristo Que quiere llegar a los 10 millones Para tenerla de otra placa Segundo obstáculo Superado Así que yo como sabéis Ahora mismo Soy un Spiderman Es que tengo mucho miedo De que se ponen los bloques Debajo mía Y ahora mismo Como me caigo de aquí A lo mejor son unos 5 o 6 metros de altura Y como me la le he hecho con la cabeza A lo mejor Me muero Pero no pasa nada Porque la mafia rusa Es la familia más mejor de Youtube No sé ni lo que os estoy diciendo Porque estoy súper, súper, súper nervioso A la mafia rusa No se nos resiste absolutamente nada Subamos un escalón Y creo que hemos llegado A la cima de este parque Hagamos lo siguiente Estamos aquí En una cosa súper rara Que parezco literalmente un vikingo Mi trasero acaba de sufrir Un daño bastante interesante Creo que era ahí abajo No aquí arriba La verdad es que se me va a veces Un poco Parece que hay poca distancia Pero os lo prometo Que hay un montonazo Así que mafia rusa Todo el mundo suscríbase Pan, pan, pan Ahí está Fortnite Y lo vamos a aplastar Va por Fortnite Mi culo literalmente acaba de ser destrozado Acaba de ser destrozado mi culo Yo creo que mi culo es el más sucio de toda España 10-0-3 Así que esto debería de empezar ya Chicos ¿Esos son ellos? ¿Esos son ellos? Que se van corriendo Se van corriendo ¿A dónde? Se van corriendo ¿Qué joder? Están justamente ahí Están justamente ahí No creo que he podido captar bien En el momento del salto Me cago en la puta Pero se veía clarísimo Que me iban por allá Obviamente allí está casa La casa está justamente para allá ¿Dónde cojones están? Acaban de desaparecer Os lo prometo que hace un segundo Estaban justamente aquí No, no, es que fijaros No están por ningún lado No están por absolutamente ningún lado 100% que se han ido corriendo a casa Así que tenemos que llegar antes que ellos Mafia rusa Acabo de tener la conversación con los niños Y la verdad es que he preferido No ponerla en el vídeo Porque creo que ha sido una cosa Bastante privada entre nosotros Los niños han sido bastante Se puede decir rebeldes en esta conversación Porque yo les he intentado explicar que Es tan mal lo que han hecho Pero es que la verdad es que no me han dado ni bola Así que para poner una cosa negativa en el vídeo Sinceramente prefiero Cortar esa parte Y terminar el vídeo Con una cosa positiva Por lo cual en el siguiente vídeo Que seguramente sea el de mañana Cogeré la cámara Y grabaré una conversación Totalmente seria Con los dos Tanto con Ari Y tanto con Haku Para que vosotros veáis Lo que realmente ha pasado hoy Por lo cual espero que os haya gustado este vídeo Yo he sido Art Espero que todo el mundo se suscriba Para superar a Fortnite 40.000 likes en este vídeo Quiero que absolutamente todo el mundo Me siga en Instagram Para ser de la mafia rusa Y estoy un poco desanimado Por lo que me han dicho los dos Pero bueno He sido Art Y adiós mafia rusa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!